Íñigo, seguro, ahora hemos dejado el exterior, el frío, para venir aquí al calorcito con el aloe vera. Un aloe vera que ya estaba ya empezando a estar ya muy desarrollado, muy envejecido, lo he tenido en el exterior, ahí en Lurgarden, y las heladas le han afectado. Ah, es que mira cómo tiene las puntitas. Entonces, fíjate, esto entraría dentro del grupo de las plantas tipo crasas, ya ves el contenido, que luego ya veremos, pero fíjate esta hoja que bien se ve el daño producido por la helada. Fíjate. Como el contenido es acuoso, con temperaturas bajo cero, el agua se congela, y ese hielo lo que hace es rompe todas las fibras y daña las hojas. ¿Y esto lo podemos recuperar? Sí, la planta está bien. Si se hubiese helado completamente, se hubiese helado hasta el tallo y se hubiese perdido. En estos casos, lo que tenemos que hacer es eliminar las hojas secas. Esto no suele ser muy aconsejable, pero estas puntas que se nos han quedado como amas heladas, también las iremos cortando y ya vamos a aprovechar para hacerle un saneo general a la planta para ir sacándole también los hijuelos. Tienden a hijar un montón. ¿Por qué dices que no es aconsejable quitarle la punta solo? A ver, si estuviese en buen estado, la punta no la cortaríamos, pero una vez que se ha dañado, esto no se va a regenerar. Entonces, aquí se formará una necrosida, se secará un poquito y que se quedará un poquito más feo. Pero bueno, en este caso, como hay un daño, todo lo helado lo vamos a tener que quitar, si no, la planta lo irá matando. Entonces, eso lo haríamos en todas las hojas afectadas, que en este caso son prácticamente todas. Y luego, si te fijas, aquí tenemos cuatro pies hermosos, pero luego el aloe es una planta, el aloe de vera, hay muchos aloes que tienden a hijar un montón. Entonces, yo cada dos años lo que hago es elimino los hijuelos que han ido saliendo entre medio, porque lo importante es que dejar no todas las hijas, sino dejar las cuatro matas, en este caso, grandes, para que de esta forma las hojas que desarrolle nuestro aloe sean de mayor tamaño. Ah, vale. Y luego coger los hijuelos y sacamos plantas. ¿Tú ya tienes un aloe en tu casa? No, pero tiene muchísimas propiedades curativas. Muchísimas. Entonces, pondríamos un poquito de drenaje, súper importante. ¿Cómo se cuida el aloe? Pues prácticamente necesitaría mucha luz. Dentro de casa tenderá a aislarse, es mejor en el exterior, al sol completamente. Y bueno, esto lo pones así y prácticamente no necesita riegos. O sea, esto lo puedes dejar prácticamente a la intemperie, que no le caiga el exceso de agua que tenemos aquí en el norte, que puede ser un factor que acabe dañando. Sí, porque es típico de Canarias, ¿no? Sí, allí lo cultivan. Es de zonas áridas, de zonas secas. Y este en concreto, los aloes, muchos aloes aguantan bien el frío, pero el aloe vera, que es el que tiene las propiedades tan buenas para la piel, pues no es tan resistente al frío. Ya ves, una temperatura bajo cero la daña. Entonces, ¿es importante tener siempre un aloe en casa? ¿Por qué? Pues porque nos cura heridas. Las quemaduras. O sea, tú, por ejemplo, si vas a cualquier estación de bomberos, verás que hay un montón de plantas de aloe. Entonces, siempre tenemos que tener... Esto es como tener un botiquín en casa. Una planta de aloe es necesaria porque en caso de que tengamos una quemadura, cogemos una loncha de estas de aloe, que ya ves que tiene la gelatina dentro. Y hacemos aquí. Es como tiene una mucosidad maravillosa. Yo incluso lo pondría como una lonchita, ponerme una venda luego y encima de la quemadura, y esto es lo que mejor regenera la piel. Ah, pues mira, esto de crema también es muy bueno. De crema, efectivamente.